Soñaste en ella porque sé que no era yo Me das la mano aunque ve con tu interior Que no me extrañas cuando no estoy Y ni me hablas a los ojos Tú no me amas, a mí te lo hago Tú no me amas, no me amas, no ¿Por qué tú no me corazas? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no haces nada? It's always on the weekend Ya no me resguardas ¿Por qué me reemplazas? ¿Por qué no me llamas? It's always on the weekend It's always on the weekend Me vuelves loca, dime qué es lo que pasó Me dices cosas aunque siento que se acabó Que no me extrañas cuando no estoy Y ni me hablas a los ojos Tú no me amas, a mí te lo hago Tú no me amas, tú me amas, no ¿Por qué tú no me corazas? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no haces nada? It's always on the weekend Ya no me resguardas ¿Por qué me reemplazas? ¿Por qué no me llamas? It's always on the weekend It's always on the weekend Desde que te conocí Jamás Jamás pensé que acabaría Si sé más Todo lo que viví contigo Todo lo que viví contigo Fue especial Pero di Fue un sueño Fue real ¿Por qué? ¿Por qué no me corazas? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no haces nada? It's always on the weekend Ya no me resguardas ¿Por qué me reemplazas? ¿Por qué no me llamas? It's always on the weekend Got my eyes on the weekend Me sent my eyes on the weekend Me sent my eyes on the weekend Weekend